Bueno chicos, pues el día de hoy, como no hay contenido porque esta gripa de plano me tumbó y ahora sí no puedo ir al centro, nos van a acompañar el día de hoy a hacer todas las entregas de Coyote que ya teníamos pendientes. Ahorita tenemos que pasar a hacer una entrega antes, ahorita ya vean, ya, pues ahorita ya casi termino de surtir todo, perdón que se me vaya mucho el aire, pero me agarró con todo, o sea literal ahora sí se me vino con todo. Este, hay que separar todo esto, se va camiones de autobuses, todo esto ya se va a moneda, necesito una caja para empezar a guardar a moneda, todo aquello se va ya para envío y pues ya no hay bolsitas de ositos cariñositos, ya todas están pagadas, ya no hay bolsas de kiti tampoco. Ahorita vean mi reguero, vean, que empiezo yo a separar y empiezo a correr por todos lados y estas pues siguen quedando en 10 pesos, esas chicos también se van a quedar en 60 pesos en el catálogo. Y el día de hoy vamos a meter a remate todos, todas las polares, todas las polares se van a ir en 280 pesos de 350 que están, polares hay de, creo que esa ya está vendida, pero hay de Harry, de Snoopy, de Sina y por aquí me falta una que es de Melody. Y Polar, y esas se van ya a remate. Estas dos estoy en espera de que las depositen, si no pues pasan a disponibles. El día de hoy no hay outfit, pero vamos bien sencillos, la sudadera larga, los tenis, uno que otro accesorio bonito. Ay no, los accesorios sí están bien bellos, se los voy a pasar en un outfit, creo que sí va a haber outfit porque estoy estrenando aretitos de la señora Klau. Ay chicos, ahora sí, bueno pues vámonos, porque ya la camioneta la tenemos lista, a ver si me da oportunidad de pasar a lavar mi camioneta. Oso está bien amarrado, les voy a enseñar cómo va la parte de atrás, creo que ya la cerraron, pero ahorita vamos a ver cómo va la parte de atrás para Coyote. Nos vamos a ir en el camino respondiendo mensajitos, es que vámonos. Pues así es como nos vamos hoy a Coyote chicos, vean, vamos bien abarrataditos de Coyote, gracias a Dios, muchas ventas. Gracias por su confianza y pues ahora sí, vámonos. Ok chicos, pues vámonos. Ya el señor Reyes se tuvo que ir a trabajar porque no le dieron incapacidad más que de un día. Nos anda todo cojo por la Ciudad de México y a mí de este lado me toca, junto con la guardería, entregar el día de hoy. ¿Correcto guardería? Sí. Ahí tenemos trabajo chicos, ya sacamos para la gasolina, ya sacamos para la gasolina, falta sacar para el desayuno. Sí. Unos tamalitos, unos taquitos, no sé, a ver ahorita qué se nos atraviesa por el camino, pero primero vámonos a la chamba chicos. Y vamos a agarrar toda la libre, para ir a Ciudad Mesa tenemos que agarrar toda la carretera, vamos a pagar una caseta. El trayecto es más o menos de 40 minutos aproximadamente, entonces ahorita vamos a ponerle gasolina y andarnos ya para allá chicos. Ya ahorita hicimos una entrega, una pequeña paradita, entonces vámonos. Hoy es día dominguito y como he estado un poco enferma y no ha habido contenido en el canal, ahora sí no ha habido contenido en el canal chicos. Bueno pues vamos a meter este vlog como contenido. Vámonos por combustible. Y hablábamos Uri de los pasivos y los activos. Ajá. Explica. ¡Ah! Este, pero tú eres la experta, ¿no? No, apenas estoy aprendiendo eso. ¿Saben qué pasa con los otros chicos? No sé ustedes, pero yo por ejemplo crecí sin educación financiera, no te enseñan a manejar el dinero. Entonces el dinero se te hace agua, no sabes invertirlo, no sabes moverlo, no sabes manejar el dinero. Esa es la verdad y nos causa muchísimo conflicto porque a lo mejor no podemos ahorrar, no podemos invertir, no podemos crear, no podemos hacer porque no podemos, o no sabemos manejar el dinero. Ok chicos, pues ya vamos de este lado. Por esta carretera se me hace súper fácil, súper rápido. Esta te une. De hecho este es mi camino diario cuando voy al centro de la Ciudad de México. Por cierto, nos van a llegar ya las libretas de chocolate el día martes, si no mal recuerdo. Y nos llegan creo que algunos post-it negativo. Pero bueno, eso ya saben, se los juro, se los juro que cuando a mí me llega la mercancía las hubo de voladas. Y lo que yo quiero es vender, imagínense. Todos los hubo de voladas. Entonces una vez que llegue ahí va a estar en plataforma. Y ahora sí, estaba yo escuchando varios podcast, aquí quedó bien. ¡Ah! Se leen con la trama. Varios podcast y que creen que me han gustado demasiado. Porque nuestra sociedad, ¿sí? Nuestra sociedad México no está acostumbrado a tener una educación financiera. No, no lo enseñan cuando deberían de incluirlo en las clases desde la primaria, chicos. Desde la primaria deberían de incluir esas clases de educación financiera a lo mismo que las clases de educación sexual, que realmente van de la mano. Siguen siendo como tabú. El dinero es hasta cierto punto un tabú. Cuando tú dices no tengo dinero, pones al dinero así como que muy alto, pones al dinero como que muy inalcanzable. Como que incluso a veces ni siquiera se nombra la palabra dinero porque es algo malo. Entonces siguen siendo unos tabús muy grandes en nuestra sociedad. Sobre todo estamos hablando de nosotros que vivimos en México. Entonces cuando entras a lo que es la educación financiera te enseñan el primero. Lo primero de todo es que te hagas cuate del dinero. O sea, ¿cómo quieres obtener dinero si no te haces cuate del dinero? Y lo segundo, tenemos mucho la costumbre y bien arraigada que te tienes que romper el queso hasta que ya no puedas más por unos cuantos pesos. Pero dinero para nosotros es sinónimo de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho cansancio, de mucho todo. De mucho lo malo. Y está mal. No es cierto. No te tienes que romper todo el queso por sacar unos cuantos pesos. Más bien tienes que empezar a ser inteligente y saber cómo mover el dinero, cómo generar el dinero sin tanto esfuerzo. Otra de las cosas que estuve escuchando en estos podcasts era que, de verdad se los juro, y ahí lo decían. Nunca seas empleado de nadie. Nunca seas empleado de nadie. Porque el día que tú pases 20 años siendo empleado de alguien, ya dedicaste 20 años al trabajo de otra persona. Cuando tú te vas de esos 20 años de trabajo duro, de estarle macheteando todos los sábados, todos los días, a la misma hora, con la misma jornada, con las mismas prestaciones y todo. A menos de que tengas un huesazo, dices, bueno, pues como quiera, pues soy empleado de alguien, ¿no? Pero recomiendan que siempre tengas lo tuyo. Que si vas a dedicar 20 años de trabajo para alguien más, que en cualquier momento te puedan despedir y que no te vas a llevar más que una liquidación y eso sí bien te va. Porque ya hay muchas empresas, muchas escuelas, mucho de todo que ya están parados y que ya no hay ni siquiera liquidaciones. Entonces te dicen, ¿por qué dedicas 20 años de tu vida a un trabajo que no es tuyo, a un patrimonio que no va a ser tuyo, cuando fácilmente te dicen, dedícale dos años, es lo que te ponen así como de rango. Dos años de lleno a tu emprendimiento, pero machetearle diario a tu emprendimiento. Para que en dos años construyas tu propio fuerte y entonces sí puedas moverte a lo tuyo. En lugar de sacrificar 20 años o de dedicar, porque no lo vamos a llamar como sacrificar, en lugar de dedicar 20 años a la vida de otra persona, puedes dedicar dos años porque lo que te piden es dos años. Tú dices, es que no me está funcionando, tienes dos años y en esos dos años no lograste levantar ese negocio, no lograste levantar ese emprendimiento, ahí no es o lo estás haciendo mal. Te están dando dos años, dicen que año y medio, pero que realmente es entre año y medio y dos años. Si en esos dos años no lograste levantar un emprendimiento como tú querías o no lograste ver activos y ver libres en ese emprendimiento como tú querías, es que no está funcionando, lo estás haciendo mal o de plano por ahí no es. Porque también te dicen que puedes intentarlo una y otra y otra vez con tal emprendimiento, con tal emprendimiento, pero que realmente te dediques porque las personas somos así. Tú dices, vas a trabajar de 8 a 8, tú sabes que de 8 a 8 tienes que entrar en tu empresa, tienes que entrar en tu trabajo, tienes que entrar a donde tienes que entrar. Y entonces tú sabes que tienes que entrar a las 8 de la mañana y por nada del mundo llegas tarde, o sea, tú llegas a las 8 de la mañana y sales a las 8 de la noche porque tienes el compromiso del trabajo. Pero cuando se trata de tu emprendimiento, les blanqueamos bien gancho, o sea, como dices, ah, pues es mío, ah, pues hoy sí lo hago, ah, pues hoy no lo hago, ah, pues a mí me pasa mucho eso porque sacrifico mucho mi tiempo de mi emprendimiento en otras tontadas. Entonces, y si somos así, pues yo no sé ustedes, pero yo por ejemplo cuando trabajaba en la farmacia San Pablo, o cuando trabajaba de enfermera, o cuando trabajaba de recepcionista, yo no llegaba tarde, no me permitía llegar tarde, porque tenía mi compromiso, pero con mi emprendimiento, si dices así como que, y si luego mañana, a lo mejor hoy tenía que ser un en vivo, pero mañana porque hoy me siento muy mal, o a lo mejor tenía que sacar fotos, pero mañana, mañana la saco, o a lo mejor tenía que pasar un en vivo, Pero mañana, entonces para nosotros, para nuestro emprendimiento, siempre sacrificamos eso. Nunca vas a ver resultado en tu emprendimiento cuando lo pasas a segundo o a tercer plano. Entonces, ese lado también me gustó bastante. Y creo que cuarta, tercera, cuarta, vámonos con pasivos y activos, que es lo que más me ha llamado la atención. Los mexicanos, o en general las personas, tenemos activos y pasivos. Los activos es lo que mete dinero a tu bolsa, los pasivos es lo que saca ese dinero de tu bolsa. Cuando tienes más activos que pasivos, ya la hiciste, porque estás generando más dinero del que estás logrando gastar. Pero el problema empieza cuando tienes más pasivos que activos. Se supone, según estos financieros, te recomiendan tener 15 activos. O sea, no sé cómo, hijos de la jodida, pero tú te tienes que levantar diario con la mentalidad de generar un activo más. Para que tú puedas vivir económicamente estable, tienes que generar 15 activos y disminuir a sólo 5 pasivos. No manchen, está canijo. O sea, está canijo de verdad. Porque te dicen ahí los financieros, levántate con la mentalidad de que diario tienes que generar un activo. Entonces, ¿cómo, hijos, generas un activo? ¿Estás poniendo atención? Ah, sí. Ya valimos cheto desde el principio. No, sí, sí estoy poniendo atención. Ya valimos cheto. No, sí. Entonces, yo dije, a ver, hay un chorro de pasivos. Nunca vas a poder tener una estabilidad económica cuando tienes un chorro de pasivos. Vamos a poner el ejemplo de un pasivo. Yo sé que muchos de los que están aquí ya se la saben de pi a pa y por favor que nos instruyan también con sus comentarios. El pasivo es cuando sacas un carro de agencia. Porque sí estás ocupando el carro, pero estás gastando cada mes 6,000, 7,000, 8,000 pesos en pagar ese carro. O sea, ese es un pasivo que no te conviene. Por eso es que los financieros recomiendan siempre comprar un carrito usado o irte en transporte, que es muchísimo más fácil. Porque en el transporte no le vas a meter a las refacciones, no le vas a meter a nada, nada más vas a pagar tu pasaje. Y eso lo recomiendan los financieros, ¿eh? O sea, a menos de que ya seas un fregón y ya seas un magnate, pues entonces te darás el lujo de tener carros de agencia y de último modelo y todo. Pero cuando estás iniciando en esta onda para lograr una estabilidad económica, lo peor que puedes hacer es tener un carro de agencia. Porque cada mes se te va a ir la lana en ese carro. Dos. Cuando sacamos los teléfonos, las televisiones, los refrigeradores, todo lo que te va generando ese pasivo. Que a la semana tienes que pagar que la tanda, que el refri, que el abono del celular, que el abono de la ropa, que el abono del zapato, que tienes que pagar lo que ya le debes a la que te vende los chunches en la escuela. Entonces, todo eso son pasivos. Todos esos son pasivos. Incluso las casas son pasivos. Porque decía un financiero, hubo un debate que yo estuve escuchando que decía un financiero, a ver, cuando tú compras una casa y esa casa le tienes que dar mantenimiento cada mes y no te sirve a ti para vivir y no te sirve para estar generando un pasivo. Cuando compras esa casa y la metes a ARB, ¿cómo se llama? ARB. ARB. Ándale. Estás generando un activo. O sea, la casa se está prácticamente pagando sola porque está generando su activo. Está restando o está contrapunteándose con su activo, con su pasivo. Cuando la casa genera un activo, se está contrapunteando con su pasivo y ya no hay bronca. Pero, ¿qué pasa con todas aquellas que debemos que la tanda, que los tenis, que el refri, que la colegiatura, que la renta? Todos esos son pasivos. Y a lo mejor no te vas a poder liberar de todos esos pasivos, pero lo que tienes que hacer es generar activos. ¿Cuáles son los activos? Pues, por ejemplo, yo estaba pensando, mi canal de YouTube es un activo. Entre que genera y no genera lana, pero ya tengo ahí unos 2 mil, 3 mil pesos que me van a llegar al mes, ¿no? Ese sería uno de mis activos. Mi emprendimiento. ¿Qué? Entre que voy construyendo a la pena, pero sí hay un resultado, sí hay un pago, sí hay una ganancia. Ese ya es otro de mis activos. Mi emprendimiento me está dando para contrarrestar varios de mis pasivos. Entonces, ese sin pa es otro emprendimiento, es otro activo. Pero decían los financieros, las redes sociales ahorita son lo que se está explotando al día. ¿Qué pasa? Cuando tú vendes en Mercado Libre es otro activo. Cuando tú vendes en Amazon es otro activo. Cuando tú vendes en el Tianguis es otro activo. Cuando tú vendes con la Comadre es otro activo. Cuando tú vendes en las páginas de Facebook es otro activo. Cuando vendes en TikTok es otro activo. Cuando ya tienes un empleo a lo mejor seguro, que tú dices mi estabilidad es primero, pero les vendes a tus compañeras del empleo es otro activo. Todos esos son pequeños activos que aunque no lo crean ayudan demasiado. Ayudan muchísimo. Entonces te decían, son 15 activos. A ver, piensen en 15 activos. No manches, yo apenas llevo como 4. Primero, tengo el activo de mi canal de YouTube. Tengo el activo de lo que vendo en mi página de Facebook, o sea, mi emprendimiento. Tengo un activo que es muy, es como muy voluble, porque es lo que me llegan a dar los proveedores cuando yo grabo un local. Pero, por ejemplo, esta semana que no fui a grabar locales, pues ese activo no estuvo. O sea, no generé nada para ir a, para tener ese activo. Entonces yo solamente cuento con 3 activos. ¿De dónde, hijos, voy a sacar los otros 12 activos? Uri, que alguien me explique. No sé. Que alguien me, ahora también decían los financieros. Yo soy, no sé ustedes, pero yo como mamá sí soy así como que quiero buenas calificaciones, quiero buenas calificaciones, quiero buenas calificaciones. Pero decían los, este... Ah, sí, los financieros. Los financieros. ¿Qué te asegura que el que estudies una universidad te va a dar la estabilidad económica que estás buscando? Nada. El que tú estudies una universidad no te va a dar esa estabilidad económica porque cuántos profesionistas no conocemos que están de Didis, están de Ubers, están con emprendimientos porque sacan más lana que lo que ejercieron. Que lo que, hijo, creo que era ya, Uri, ya me pasé tu parada hablando. Yo animado a seguirle hablando, ¿no? No te asegura absolutamente nada el que tú tengas una universidad. Decían los, este, estos señores. Si tú vas a entrar a estudiar una universidad, hazlo porque realmente te apasiona, porque realmente quieres el conocimiento, porque te va, lo que te va a dar la universidad no es una estabilidad económica, pero sí te va a dar mucho conocimiento para defenderte. Hay muchas herramientas para defenderte a lo mejor en tu emprendimiento, a lo mejor en otras cosas, pero lo que realmente asegura una estabilidad financiera son precisamente esos activos. Decías, no le metas, decían ahí los financieros, no le metas a los chavitos, el que tienen que terminar una universidad a hue, o sea, producto de gallina, porque eso mantiene un seguro, seguro su futuro. Mejor prepáralos para que creen sus propios negocios, para que creen sus propias empresas, para que empiecen a generar sus activos. Edúcalos a nivel financiero, para que empiecen a conocer el dinero, para que empiecen, cuando tú conoces algo, es por ejemplo las personas, ay, cómo hablo yo, no. Es por ejemplo las personas que van y hacen una exposición. La persona que conoce su tema lo va a hacer seguro y de volada, porque ya estudió, porque ya tiene el conocimiento, porque sabe cómo manejar el tema que va a exponer. Pero, lo pones al lado de otra persona que no tiene ni idea de qué hacer y se lo come la exposición. Es lo mismo que pasa en la vida, cuando tú enseñas a tus hijos a cómo manejar el dinero, a cómo generar el dinero y a cómo multiplicar el dinero, cuando ellos lleguen a una cierta edad con un conocimiento ya base, lo van a mover de volada. Pero, ¿qué pasa con nosotros los adultos? Yo no sé ustedes, chicos, pero a mí el dinero se me hace agua. Tú dices, ¿para qué le chingo tanto si ya todo se fue? O sea, ¿ya le chingué un chingo para que todo se fuera en gastos? No sé, a lo mejor a ustedes no les pasa, a lo mejor soy la única en un millón de ciudadanos a la que esto le pasa muy seguido. Y yo digo así como que, ay, no, por Dios. Y entonces la vida te come, la vida te come porque no tienes la educación financiera para manejar ese capital. A lo mejor si yo tuviera la educación financiera y supiera cómo mover el dinero, o sea, a lo mejor no se me haría como tanto de agua, ¿no? Entonces decía, a los chavitos, empiezales a enseñar cómo trabajar el dinero, que conozcan el dinero. Le decía yo a Uri, ¿cuántos años tienes, Uri? Catorce. Catorce años. ¿Cómo vamos a empezar a generar activos? Le decía, tú ahorita tienes catorce años y realmente pasivos no tienes porque Uri es un niño de casa que cuando necesita ropa mamá está ahí, cuando necesita zapatos papá está ahí, cuando necesita la escuela pues sus padres están ahí. O sea, Uri no tiene que preocuparse absolutamente ni siquiera de qué va a comer porque la comida está ahí, ¿no? ¿O no? Sí, sí. O sea, no, realmente Uri vive en una situación privilegiada que muchos adolescentes no viven y siempre se los hago mucho saber. Ustedes tienen una situación privilegiada, o sea, ustedes viven en un privilegio porque tú no te levantas con... Hijo, es que ya vamos a entrar en otros temas y hasta voy a llorar. Dios mío. ¿Por qué? Porque hay chavitos de la edad de Suri y de la edad de Leo que se levantan todos los días pensando primero que no se los vayan a madrear. Segundo, que qué es lo que van a encontrar de comer por ahí. Tercero, de cómo van a sacar dinero para comer. Porque vamos a ser bien honestos, vivimos en una sociedad bien injusta, bien injusta, porque unos lo tienen todo y otros no tienen absolutamente nada. Y porque somos unas personas muy deshumanizadas. Hemos llegado a perder la humanidad. Esas personas que les hacen daño a los niños. Esas personas que he estado viendo casos también así como bien intensos de mamás que, pues, se echan a sus hijos. Y tú dices, no puede ser, ¿dónde queda? Pero bueno, ese es otro tema que vamos a hablar. Ahorita estamos en el video. Entonces, sí, porque ya estoy, ya hasta se me está haciendo como el nudo. ¿Ya viste mis ojos? Ay, Dios. Ya estoy llorando. Ok, ahorita vamos a hablar de la educación. Entonces, yo les decía a Ori, aparte de vivir en el privilegio que tienes tú ahorita, porque a lo mejor no somos ricos, pero la comida no falta. El vestido, el calzado no falta, por eso nos partimos el queso, ¿no? Tú no tienes pasivos. Hay que empezar a generar activos. Ahorita realmente todos tus activos te van a ayudar a formar lo que puede ser la base de un buen negocio. Si hay aquí personas realmente estudiadas, porque yo no lo soy, chicos, y creo que eso lo hemos sabido desde el principio. Yo no soy una persona letrada y tampoco soy una persona estudiada. Pero si realmente hay personas aquí estudiadas, por favor, ahí en comentarios opinen acerca de esto. Yo le decía a Ori, empieza a generar activos. ¿Cómo vas a generar activos? Fácil, tienes la mercancía a la mano, que es la que tu madre vende, yo te la vendo porque esto va a ser un negocio redondo. Yo te vendo esa mercancía. O a lo mejor yo te meto el primer golpe de mercancía para que tú empieces a generar más. Véndelo por Mercado Libre, véndelo por Amazon, hazte un canal de difusión donde puedas exhibir todos esos productos. A lo mejor yo estaba pensando, hazte una página de Facebook o un canal de TikTok con todo lo referente que a ti te gusta. ¿Qué te gusta? ¿Qué anime te gusta? Muchos, muchos. A ver, uno. ¿Yujutsu? A lo mejor yo estaba pensando, genérate una página donde metas puro producto de Jujutsu, puro producto de Jujutsu y empiezas a venderlo. Y ahorita realmente no hay pasivos en este chavito. Sus únicos pasivos que probablemente pueda llegar a tener, a lo mejor es volver a reinvertir o pagar alguna suscripción o pagar alguna promoción de su página. Pero ese, ese producto, ese, eso que él empieza a generar ahorita y a lo mejor esta es idea para muchos chavos además adelante. A él le gusta Jujutsu. Pero a lo mejor esa página llega a crecer y llega a generar más activos y al rato te pongas un restaurante de Jujutsu. Ah, no man. Porque hay restaurantes dedicados a lo que es Harry Potter, hay restaurantes dedicados a lo que es Demon, restaurantes de Kitty. Entonces, ¿qué te impediría a ti empezar a generar activos ahorita y a lo mejor a la edad de 20 años lograr abrir tu restaurante de Jujutsu? Y entonces empiezas a generar de poquito un activo que va a ser tu supervivencia o tu estabilidad económica en un futuro. Pero, ustedes saben que, y creo que la pandemia nos vino a enseñar esto, los activos no son seguros. Mucha gente que vivía sin problema antes de la pandemia lo perdió todo. O sea, perdió todo. Lograron sobrevivir los que se adaptaron al cambio. Entonces, un activo no te va a generar una estabilidad económica total. Por eso es que, aparte de ese activo, necesitas tener 14 más. Por si uno se tambalea y cae, tienes 14 que te están respaldando. Y entonces tú tienes que levantarte con la mentalidad, primero, de que el dinero es tu cuate. De que no te vas a romper la vida y el alma por ganarte unos pesos. No, empieza a quitar esa mentalidad mini que tenemos, porque yo también utilizo mucho como esa mentalidad, como palabras mini. Empieza a quitarte esa mentalidad poquitera, esa mentalidad mediocre. Y empieza a generar una mentalidad de abundancia. De que el dinero tiene que llegar a ti porque lo estás trabajando, porque lo estás manejando, porque lo estás construyendo. Pero que no te vas a romper la espalda por dos pesos. No. Entonces, primero a este amigo, el cuate del dinero. Después, abrázalo, quiérelo, apapáchalo. Pero tampoco le entregues la vida entera porque el dinero tiene que empezar a fluir. Lo que, luego mi esposo es así y yo aprendí como esto. ¿Y qué creen que me ha ayudado mucho? A veces tenemos mucha culpabilidad de lo que gastamos. Vas y te compras unos tacos y dices, no manches, no me lo hubiera comprado. Ya me tragué los tacos, ya hasta me hicieron digestión y tú sigues pensando que gastaste ese dinero en los tacos. Y entonces yo di como el día del restaurante, ¿no? Del Harry. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuenta? Es que me imaginé así pensando, ¿no? La digestión reflexionando en el baño, ¿no? Ya, no manches, ¿por qué me los comí mientras los sacas? Entonces, muchos somos así. Tenemos la culpa de cuando gastamos. Y entonces yo le digo, bueno, lo que es el universo tiene que regresar al universo. Yo estoy gastando este dinero, pero este dinero regresa a mí. Así es, lo que es el universo regresa al universo y venga. Y siéntete con la capacidad y la mentalidad de gastar sin remordimientos. No le llores al dinero, no le sufras al dinero. A todos nos hace falta, a todos, créanme que sí. Pero eso es como un cambio grande que puedes hacer en tu mentalidad. Dos, levántate diario con la mentalidad de que tienes que generar un activo. No sé qué chingados y si alguien tiene ya los activos, páseme un acordeón. Porque yo todavía no tengo ni idea de cómo generar tantos activos. Ahorita voy a chutarme un podcast para ver cuáles son los activos que a lo mejor yo pueda generar. Y tres, pues nada, chicos. ¿Cuánto llevo hablando ahí, no? ¡Qué horror! Valor en su tiempo, valor en su trabajo, valor en su dinero. Y siempre lo he dicho, siempre llega la que te dice, ¿cuánto es lo menos? No, pues es mi precio y se acabó. Y si tú no tienes para vagarlo, va a llegar alguien que lo tenga. Y así es, y ni modo. Y siempre a tu negocio dale el plus, dale eso que te distinga de todos los demás. Si has vivido siendo copia, nunca te va a funcionar. Nunca te va a funcionar cuando eres copia de tal, de fulana, de sutana, de chutana. Ármate de valor, crea tu propia personalidad, crea tu propio estilo. Algo que sea inigualable, que solo tú lo tengas. Y cuando la vecina lo copie, tú sabes que tienes ese don de tener como el plus. Cuando ella ya lo copió, tú ya tienes una idea mayor. Y cuando ella te copie esa idea, tú ya tienes otra idea. Y siempre vas a ir con eso. Siempre dale la oportunidad a nuevos clientes. Siempre con una sonrisa. Siempre con una solución. Nos complicamos demasiado la vida. Siempre valorando el trabajo. Porque yo creo que nosotros aquí somos comerciantes. Y sabes cuando vas al centro y te partes el queso. Y yo me acuerdo que llegaba con mis hombros todos marcados por las bolsas de costal. Y mi esposo y yo separando mercancía hasta las 2, 3 de la mañana. Y sabes, ¿no? Sabes lo que es chingarle por el dinero. Valora tu tiempo. Valora tu trabajo. Créeme que la persona que te está pidiendo cuánto es lo menos, se puede ir sin comprarte. Pero llegan 3 más que te lo van a pagar sin chistar. Se los juro, chicos. Se los juro que sí. Así es que valoren todo lo que tienen. Valoren lo que son. Valoren lo que pueden crear. Porque aparte, y si nos vamos a otro lado, pues estamos vivos. Daremos primero las gracias por estar vivos. Y porque cada día que te levantas puedes reinventar tu historia. Puedes cambiar todo. Solo es que quieras. Solo es que lo decidas. Hay tiempos para sanar. Porque es verdad. Hay tiempos que necesitamos para sanar. Hay tiempos que necesitamos para reflexionar. Santo Cristo, como yo ahorita que no tengo un lugar donde estacionarme aquí. ¿Cómo le voy a hacer para entregarle a toda la gente? Chicos, acabo de llegar al Coyote y no hay espacio. ¿Está cerrado el...? Se ve, ¿no? Dice que ahí no, ¿qué? No, o sea, se ve. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Hasta aquí mi reporte. Ok, pues así las entregas ya de Coyote. Ya nada más me faltó lluvia y me faltó Maru. ¿Son las...? ¿A qué hora son, Nuri? 10.52. 10.51 de la mañana. Bien, este me lo mandaron. La mochilita en Mercado Libre está en $1,400 pesos. Entonces, bueno, chicas, ustedes ya quedan agendados para la siguiente semana. Porque ahorita tengo que entregar en Texcoco. Y la guardería tiene que comer. ¿Saraí? Sí. ¿Saraí ya andaba perdida? Sí, es que estaba allá. No, y aquí está la pizzería, chicos. Aquí está la pizzería. Aquí está la pizzería. Y como no había espacio allá, entonces viene para acá. Completo, Saraí, revísalo de todas maneras. Este, me faltan las bolsitas. ¿Van ahí? Por eso te digo que las reviso. Ah, las mochilas. Ay. Ahora sí, chicos, completito. Completito. ¿Nos fuimos nada más con una baja, Uri? Sí, con una baja. ¿Con una? ¿O fue una o dos bajas? Una baja nada más, ¿verdad? Nada más nos fuimos con una baja, chicos. Esa es la pizzería de Lidl César. Este es el Coyote. Y aquí se entrega todos los días, domingo. Por lo regular siempre me estaciono de aquí al lado. Pero ahorita había muchos carros y me vine yo para acá. De este lado siempre van a encontrar mi camioneta gris con las intermitentes prendidas. Esa que tiene un pequeño golpecito en la parte de atrás. Vámonos a buscar algo para desayunar. Y vámonos por la última entrega del día de hoy, que es a Texcoco. ¿Verdad, Uri? ¿Mate? ¿Sacamos para el desayuno? Ah, sí, a fuerzas. Vámonos a los tamales. Vámonos a... Vámonos a donde nos lleve la vida. Vámonos a donde nos lleve la vida. Pero no caímos en la tentación esta vez de la pizzería Lidl César. Porque siempre caemos en la tentación. Está buena. Sara ahí andaba perdida. Perdóname, Sara ahí. Recuerden que siempre es en la pizzería. Ahorita nos vamos así como venimos. Vámonos por la libre. Porque tenemos que estar en 25 minutos en Texcoco entregando una más. Y por el día de hoy, chicos, pues se acabaron las entregas. Vamos a ver porque hay que separar mucha mercancía. Hay que preparar algunos envíos que se van. Ya tenemos que separarlo de moneda. Y pues esta es una mañana de domingo en la familia Reyes, chicos. En la familia Reyes Vázquez. Ya me cabíes que yo soy la Vázquez. Entonces, esta es una mañana cualquiera de domingo. Así es como nosotros la pasamos. Les mando un abrazote. Y nos estamos despidiendo el día de hoy. Y les mandamos. Les mandamos un abrazote. Bueno, no, no, no nos vamos a despedir. Porque les voy a enseñar qué es lo que voy a desayunar. A ver, no me importa. Este vlog se va a ir completo con lo que vamos a desayunar. Corta, Ori. Córtalo, mi chavo. Ok. Vean lo limpia que traigo mi camioneta. Ay, no, qué horror. Dios mío, sí. Nos vemos, ¿no? Hasta nuevo aviso. Bueno, pues ahora sí, chicos. Que tengan un excelente dominguito. Y muy bonito inicio de semana. Vean. Esto está delicioso. Y la hueita también. Cuídense mucho.